¿Qué pasó con tu nuevo querer? Con aquel que querías presumirme Me contaron que quieres volver Que te hace la vida imposible No soporta que yo fui el primero Que algún día entre mis brazos dormiste Muy bonito que te vuelva a ver Que me sigas teniendo cariño Pero amarnos ya no puede ser A otra tengo ocupando tu nido Con tus besos borro mi dolor Sabes bien que tu adiós me dejó mal herido Sabes bien que te pude creer Como a nadie jamás en la vida Pero tú le fallaste a mi amor Le pagaste con puras mentiras Y por eso busqué otra mujer Que apagara el calor que sentía Como amigo te vuelvo a pedir No me guardes envidias ni odios A tu ser me entregué compasión Y te fuiste dejándome solo Y el rico que te deslumbró Te malpasa de amor En tu jaula de oro Y el rico que te deslumbró 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 Y el rico que te deslumbró